Hace un par de años, más específicamente en el 2016, se confirmó un rumor que estuvo rondando por internet por muchos años, el cual era si Michael Jackson realmente había participado en la música de Sonic 3. Durante años los fanáticos incondicionales de Sonic habían analizado comparaciones lado a lado de las canciones de Michael con la música del juego. Pero ahora sabemos que definitivamente se le pidió que contribuyera, pero luego abandonó el proyecto más tarde ya que aparentemente no estaba muy contento del todo con el chip del sonido del Sega Genesis. Es así que partiendo de esto y siendo un gran seguidor de Michael Jackson desde mi infancia, y además considerando que Michael, dentro de toda su genialidad, era un gran fanático de la cultura geek y por supuesto de los videojuegos, es que el día de hoy daremos un pequeño viaje a través del tiempo, para conocer la historia y las aportaciones de Michael Jackson al mundo de los videojuegos. Antes de comenzar subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. A pesar de que desafortunadamente la colaboración de Michael con Sega no se concretó del todo, esto estaba lejos de ser el último roce de Michael con los videojuegos, y esto tiene sentido, ya que él fue uno de esos pocos popstars verdaderamente icónicos, cuya imagen podía plasmarse en un puñado de pixeles de 16 bits, y aún así, inmediatamente, sabíamos que se trataba de él. Su imagen era tan icónica que podías verlo luchando contra alienígenas, saltando sobre hongos gigantes, o incluso siendo compañero de Sonic, y habría sido totalmente creíble, algo que no podía decirse de muchos otros artistas de la época. El primer videojuego en ser agraciado con la presencia de Michael fue Moonwalker, lanzado en 1989, el cual era una adaptación de la cinta del mismo nombre de 1998, donde Michael se interpretaba a sí mismo, y en la cual, además de servir para presentar una serie de videos musicales de su disco Bad, contaba con una trama sencilla en la cual Michael trataba de rescatar a unos niños del villano Franky Lideo, también conocido como Mr. Big, interpretado por Joe Pexy, terminando la película con Michael transformándose en una especie de robot, acabando con todos los secuaces del villano. Al igual que muchas películas grandes, Moonwalker tuvo diferentes ports en varias consolas, hubo algunas versiones para las computadoras Amiga y la Commodore 64, pero fue una versión un poco floja que poco tuvo que ver con la película. Sin embargo, en Japón y los Estados Unidos, Sega contaba con la licencia de la cinta, y produjo varias versiones para las salas de arcades y la Sega Genesis, siendo estas últimas dos las mejores, basándose principalmente en el video smooth criminal, la cual es casi la parte final de la película. Si lo vemos de cierta forma, parece una temática decente para un juego de la era de los 16 bits, luchando contra gangsters, pero Moonwalker era mucho más que eso. Desde el primer momento en el que ponemos nuestros dedos sobre el D-pad, Michael comienza a moverse como ningún otro personaje de videojuegos antes que él, deslizándose por la pantalla con su icónico Moonwalker, incluso avanzando hacia adelante. Su ataque principal es su famosa patada de baile, incluso al presionar el botón B, lo hace agarrarse entrepierna, justo como en sus conciertos. Al igual que la película, la trama del juego es bastante simple, ir avanzando por los escenarios, derrotando enemigos y rescatando niños, pero el solo jugar como Michael Jackson lo hace muy divertido, especialmente con las versiones chiptune de Billie Jean y Beat It que suenan de fondo. El juego está lleno de peculiaridades, como la versión voladora de Bubbles que te guía hacia el jefe. Sin embargo, lo mejor de todo es el movimiento super especial, el cual hace que todos los enemigos en pantalla comiencen a bailar al ritmo de los clásicos de MJ como Thriller o Smoot Criminal. Pasaría casi una década para que Michael hiciera otra aparición en un videojuego, en 1999 en la desafortunada Dreamcast de SEGA. Como saben, el Dreamcast a pesar de ser un fracaso estuvo lleno de juegos creativos como Shenmue, Jet Air Radio, que si bien fueron considerados muy buenos juegos, nunca vendieron lo esperado. Y ningún juego fue mejor ejemplo de esto que Space Channel 5, en el cual Michael Jackson hizo un cameo, siendo un juego de acción rítmica con un increíble arte musical, el cual demostró lo que los juegos musicales podían llegar a ser. En este título tomamos el papel de un reportero de televisión intergaláctico, el cual tiene que salvar el día de invasores extraterrestres y ponerlos a bailar. Y al final del juego tenemos que liberar a un prisionero llamado Space Michael, el cual tiene la apariencia de Michael Jackson de la era de Scream. Y como te lo estás imaginando, este personaje es interpretado por el mismo Michael Jackson. Esto se logró ya que cuando el juego estaba llegando a esa etapa final de desarrollo, el productor le mostró Space Channel 5 a Michael, y a este le gustó tanto el juego que le pidió a SEGA que si podían agregarlo al mismo, a lo que SEGA accedió agregándolo de último momento. Es por eso que el personaje regresaría para una secuela, y sin duda alguna, Space Channel 5 era el juego perfecto para Michael. La última aparición de Michael Jackson mientras aún seguía entre nosotros se daría en el año 2000, en Ready to Rumble Boxing Round 2, siendo una secuela del genial juego lanzado tanto en Dreamcast como en Nintendo 64, que fue alabado por sus geniales gráficos y por sus personajes extravagantes y sentido del humor. Digamos que intentó ser como el ponchao de Mike Tyson, y para su secuela decidieron aumentar el interés al introducir personajes con licencia oficial de Michael Jackson y Shaquille O'Neal. Sí, Michael Jackson en un juego de boxeo. Mientras que MJ y Space Channel 5 encajaban perfectamente el uno con el otro, su aparición en Ready to Rumble se siente forzado y hasta insultante. Mientras en Space Channel 5 parecían celebrarlo a él y a sus movimientos de baile, aquí simplemente se siente como algo fuera de lugar. Los otros dos personajes eran versiones no oficiales de Bill y Hillary Clinton, obviamente como personajes de comedia. Cuando salió el juego, MJ llevaba casi una década alejado de su mejor material discográfico, y en el público en general se pensaba más en sus excentricidades que por su música, y su versión de Ready to Rumble se siente algo como eso. La opinión pública cambió después del fallecimiento de Michael en 2009, ya que la gente comenzó a recordarlo por su legado musical y cultural. Ahora que su imagen está siendo controlada por su patrimonio, es poco probable que veamos algo tan interesante de MJ como lo vimos como cuando estaba entre nosotros. Su alegría y entusiasmo por la cultura geek fue lo que lo hizo hacer cosas como aparecer en Space Channel 5, querer hacer la música para Sonic, aparecer en Los Simpsons o hasta el musical Captain EO para Disney. En 2010 fue lanzado un juego llamado Michael Jackson The Experience, el cual utilizaba el Kinect para poder imitar y cantar las canciones de Michael, ya saben ese tipo de juegos que fueron populares hace unos años. Si bien el juego está bien para pasar el rato, solo se trata de un producto suave y corporativo, no tiene la chispa de Space Channel 5 o la rareza de Moonwalker. Y bueno chicos, como pueden ver Michael Jackson era un titán de la cultura pop, y su influencia se podía sentir más allá de su música, y los videojuegos también formaron parte de su vida, y afortunadamente logró dejar su marca también en ellos. Y si bien los videojuegos no es lo primero que se nos viene a la mente cuando lo recordamos, también forman parte del increíble legado musical y cultural que nos dejó para que futuras generaciones sigan disfrutando de su obra. Y sin duda alguna, es y seguirá siendo el gran rey del pop. Y sin duda alguna, es y seguirá siendo el gran rey del pop.